En el Cantón Pedernales, la Dirección Nacional de Policía, especializada para niños, niñas y adolescentes, DINAPEN, ha desarrollado un arduo trabajo en campañas con el fin de socializar sobre los delitos que existen en contra de menores de edad, como el maltrato infantil, abuso sexual, explotación sexual, acoso en redes sociales, entre otros. Existen bastantes delitos sexuales. De esto padecemos aquí en el Cantón Pedernales, pero de igual manera aquí se realizan las respectivas investigaciones para tratar de reducir los delitos sexuales. El agente de policía manifestó que en lo que va del año existen 30 delitos sexuales, registrados en su mayoría en zonas rurales del Cantón Pedernales. En las parroquias Atahualpa, en Beche, en 10 de agosto, es en donde existe más esta problemática. En la actualidad se están investigando varios casos y han existido audiencias en las que se han sancionado a los infractores de la ley. Las víctimas son menores de edad. Existen un 20%, digamos, de que los infractores son adolescentes mismos. De ahí, en su 80% son los agresores son personas y adultas. Además de los establecimientos educativos, las charlas de sensibilización son socializadas en barrios y empresas y están dirigidas a padres, madres y menores de edad, incitando a no guardar silencio y denunciar estos hechos, pues la impunidad es una responsabilidad compartida entre la sociedad y sus autoridades. Hay mucha negligencia también. He visto niños de 5 o 6 años que solamente van y les recogen en una mototaxi. Cuando nosotros como padres deberíamos ir, darnos un tiempito para ir a recoger a nuestros hijos pequeños al menos. Porque es allí donde existe la oportunidad para que los infractores cometan cualquier tipo de delitos con los NNA.